Seguimos compartiendo como la tarde, estamos a las 18 horas, un minutito amigo, otra vez que la red está linda, esta mitad de semana aquí en San José de Feliciano, apagamos todo ahí para que no hablemas, decía, estamos en la mitad de semana aquí, lindo, lindo en San José de Feliciano, y estamos también a partir de la página de Facebook, así Servicios, con la gente de Emmaus, Movimiento Religioso, Emmaus, estaba en la izquierda, la ley ya tenía que hacer por igual, se han llevado tranquilos chicos para compartir un poquito lo que tiene que ver con la historia, y bueno, los proyectos y lo que se viene también de Emmaus aquí en San José de Feliciano. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Lilo, ¿cómo está? Y a la audiencia. Ahí está. ¿Qué es Emmaus y cuándo ha comenzado, el origen de Emmaus? Bueno, Emmaus es un retiro de impacto, así de nacer, nació en la ciudad de Corrientes, de allí lo trajeron para Feliciano, digamos, si no me equivoco fue el padre Mario, por ahí el incursor, o el que lo quiso traer a Feliciano, y digamos, fue ese más o menos el origen, creo que primero fue a Villaguay, y desde allá fue gente, y después con un grupo de Villaguay hicieron el primer Emmaus Feliciano, y ya para el segundo fue mitad Villaguay, mitad Feliciano, y creo que para el tercer Emmaus Feliciano ya se pudo consolidar un grupo de gente de la localidad y se largó sol. Un equipo se llama, ¿no? Ajá, sí. Es el equipo que está llevando adelante lo que es el retiro de impacto, porque es solamente tres, cuatro días, ¿no? Tres días, tres días, tres días de cielo le decimos nosotros. Se realiza en diferentes lugares, casi siempre acá al estado de acá, de la zona urbana, ¿no? Siempre, siempre se elige un lugar apartado para que los chicos puedan estar más solos y pueda hacer más impacto los tres días. ¿Cuál es la condición o cuál es la condición para ser parte o hacer el Emmaus? El Emmaus es una invitación. Nosotros lo que ya hemos realizado el retiro, generalmente cuando salimos, salimos con el corazón en llama, porque cuando voy a hacer retiro te siembra una semillita y bueno, y ahí vos vas generando. Y vos invitas a la persona, generalmente siempre se invita a la familia, porque a uno donde siempre hace hincapié, porque Emmaus es una familia. Entonces vos tratás de que la familia pueda acompañarte en lo que vos has dirigido. ¿Estás muy relacionado o identificamos con lo que son los jóvenes? Pero, ¿es moviste algunos matrimonios? Parece que más que también has realizado tu movimiento, ¿no? Sí, sí, nosotros, como la edad mínima para ser Emmaus es 16 años, pero en realidad no tenemos un tope, digamos, siempre hay gente, intentamos invitarnos, más allá de los jóvenes, también matrimonios, gente grande, incluso hay abuelos que han hecho el retiro, porque depende de la necesidad que vos tengas o esa persona quiera y se sienta llamado, tiene las puertas abiertas, no hay un tope o algo que te impida hacer el retiro, digamos. Es un movimiento reconocido por la Iglesia Católica, que está abarado por la Iglesia Católica. De hecho, los sacerdotes son asesores también de los retiros, ¿no? Sí, en este momento contamos con el acompañamiento del Padre José y el Padre Sebastián, que son nuestros asesores espirituales, digamos, que es una parte fundamental, digamos, porque ellos son nuestros guías espirituales, digamos, los que nos van acompañando en este camino de la fe. Exactamente. ¿Qué es lo que se busca cuando una persona vaya a Emaús, al regreso, a la sociedad, a la comunión, como decías Benítez también, con cargados, un montón de situaciones también? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo se va a acompañar? ¿Cuál es la finalidad que se busca con ese joven, con esa persona también? La finalidad, o sea, primero es que vos encuentres, que lo conozcas a Jesús, que vea que Él te quiere a vos como persona, a cara sucia, porque eso es lo que nosotros le enseñamos en esos tres días de cielo, que Jesús te quiere a vos entero, tal y cual como sos, con todos tus aciertos y con todos tus errores. Es como que la persona, todo un poco de dignidad de cómo es, como mencionaba Gisela también, bueno, que vea que es así, que vea que es uno mismo también. Sí, por ahí, hacer también hincapié en el hecho de que no tengan miedo las personas, a los jóvenes, porque como decía Alicia, Dios te quiere tal como sos y ese por ahí un poco es el lema del retiro, digamos, que Dios te recibe como sos y no le interesa, digamos, todo lo que vos pescabas o los errores que hayas cometido o nada, digamos, Él te quiere así como sos y lo que le importa es que vos te sientas amado por Él y es lo primero y lo primordial, digamos. Me han charlado recién antes de comenzar con la entrevista desde 2016, ha comenzado el maúz aquí en el metro de la localidad. ¿2006? 2006, 2006. Tanto en 2016, 14 años de maúz aquí en el metro de la localidad, con un promedio de 50 chicos o personas que han hecho este retiro de impacto. También les comentaba yo que la maúz es una comunidad que por ahí se fija mucho o estamos mirando casi siempre enfrente antes, mirando un poco para nosotros mismos. Por ahí no sé si a ustedes les llega algún cuestionamiento, alguna persona que miraba que ni su maúz un comentario de todos los cuales están preparados, los chicos también están preparados ustedes también para este tipo de comentarios y demás. Sí, la verdad que siempre uno al estar al frente por ahí de un grupo o la iglesia, uno siempre por ahí pasa que es señalado por algunas cuestiones, pero gracias a Dios vivimos en una comunidad que nos apoya. No faltan las cosas negativas, pero en ese sentido y gracias a Dios, si todos estos años han perdurado el maúz o hemos podido hacer los retiros, es gracias a Dios también a la caridad de la comunidad, digamos, porque el maúz lleva mucho trabajo y sin la comunidad no hubiésemos logrado nada, digamos, y siempre es una comunidad que está dispuesta a ayudarnos, a colaborar con lo que sea, digamos. Sí hemos tenido, digamos, estas cosas señaladas, que nos han señalado, pero es mínimo, digamos, y digamos, hacemos hincapié en otras cosas y por ahí intentamos dar el ejemplo, pero tampoco somos perfectos, digamos. Por ahí pasa también. ¿Qué es el máximo? ¿Hay un máximo referente de maúz aquí en nuestra localidad? ¿Una persona, un grupo, una institución o se refiere al sacerdote turno? No, no, el sacerdote turno es el que es el encargado del grupo de maúz. Después tenemos un matrimonio que fue el primer matrimonio que fue a Villahual, que ese matrimonio lo trajo a Feliciano, que es el matrimonio de León. Miguel y Vicente. Ahí está. En este tiempo de pandemia se ha cortado toda la reunión y más, ahora se ha flexibilizado con toda la situación también. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Hay un grupo de WhatsApp, de lo tanto que se utiliza también, algún Facebook, que se utiliza a Emmaus, por ahí para brindar apoyo a una persona, a una institución, para que una eventual solidaridad y más? Sí, nosotros por ahora, como recién estábamos arrancando, digamos, por ahora vamos a empezar con un grupo de WhatsApp, nos creamos una página de Instagram, de maúz Feliciano, digamos, a la que pueden seguir, digamos, y bueno, por ahora somos poquitos, digamos, pero ya estamos arrancando, digamos, y también vamos a hacer un grupo de Facebook, creo. Vamos a hacer Facebook y después vamos a hacer un grupo de WhatsApp. De a poco, porque todo empezó con una charla de amigos, de te acordás esto, te acordás lo otro y después de ahí pasamos a hablar con el padre. Así todo fue, todo rápido. Y el padre dijo, yo sabía que algo se venía fuerte porque el mantel estaba en la misa y yo lo vi y dije, esto es una señal de algo, no pude fallar y acá los tengo. Y bueno, entonces nos pusimos felices porque, o sea, nos llamaba de alguna forma y no nos dimos cuenta. Parte de esa iniciativa está en la red también dando a difusión de lo que se viene de Emmaus también. Y a esas personas que han hecho Emmaus, se contactan con ustedes, buscan ahí el contenido que tiene que ver con las redes sociales para ir a integrarse un poco más, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, la reunión abierta a todo público la tenemos pautada para el 6. 6 de marzo. 6 de marzo. Después de misa están todos invitados. Todos los que hayan hecho Emmaus están todos invitados. Hoy estamos en miércoles y en esa comienza la Cualdad Cristiana, situación tan particular también para los católicos. Con este tipo de fechos, ¿qué van a ser partícipes, van a sumar cada fecho, cada semana? Hay un movimiento religioso que lleva a la otra mesa, creo que no sé si Emmaus tiene su nombre de ellos también. Sí, nosotros como nos recién estamos reactivando el grupo. Ayer hubo una reunión de la pastoral de la parroquia, digamos, y bueno, estamos viendo qué actividades van a ir realizando y que vamos a ir ayudando con los demás grupos, digamos, para ir formando parte de vuelta de la parroquia porque estábamos medio apagados o desactivados, pero todavía no se planeó nada. O sí, hoy empieza la cuaresma, digamos, con el miércoles de cenizas. También todos los Emmausistas están invitados, nosotros vamos a asistir y bueno, hay una misa de las 19 a las 20 y después de 20 a 30 es la otra misa. Tú te metías a las 18, bueno, ahora está la misa en la capilla de la 10, en la 17 hubo afuera lo que es el centro de nuestra localidad. Bueno, tenemos un horario de reunión, así que está habilitado eso también antes del 6, o será el 6 de inicio de reunión. No, el 6 de inicio de reunión para todos públicos, así que los esperamos ese día, digamos. Justamente, está resurgiendo el Emmaus. Está resurgiendo, exactamente. El 6 de inicio de la reunión. Exactamente, hablábamos con él cuando veníamos en el auto y él me dice, mirá qué lindo día, porque justo es un día de perdón y es justamente lo que nosotros venimos a buscar. Así que estamos. Se busca mucho el apoyo en este tiempo de pandemia, mucha gente que está con el ánimo en una situación muy particular. Harán y también, tal vez, por ahí, también, algún mensaje, se visó mucho en lo que son las redes sociales. Seguramente alguna persona que ha hecho o ha estado en relación con alguna persona que hizo Emmaus, está atravesando esta situación también. ¿Qué van a ser inactiva ahí también? ¿O es mucha la carga aparte de eso? No, y por ahí también era esa la idea de resurgir el grupo por el hecho de las necesidades que hay hoy en día. Hay mucha gente que está aislada, encerrada sola y no tiene o a nadie o no. Y entonces era como nuestra idea era hacer hincapié o ayudar también a eso. Como un apostolado. Y también la otra situación tiene que ver con lo que es la juventud y toda la realidad de la juventud también. Van a juntar a cinco. Exactamente. Y a los matrimonios, porque nosotros como adultos también tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias mochilas, los adolescentes y todo eso, eso es lo que queremos apuntar. A los matrimonios, que ellos puedan acompañar a los adolescentes, a la juventud. ¿Estás bajo el patrocinio de un santo, alguna santa Emmaus? Sí, el Emmaus ya como históricamente tiene a su patrona santa, o sea, no, la virgen de Itatí, perdón, que es de Corriente donde nació y nosotros propiamente como patrona lo pusimos a San José, que es el patrono en esta localidad, es el año de San José. Así que también lo tomamos como una señal para volver, porque es realmente una bendición volver justo en el año de San José y bajo su custodio, digamos, porque es nuestro patrono, digamos. Lo que hicimos por nada nos llamamos jornadistas, lo que hicimos cursillos, cursillistas y vamos, ¿cómo son? Emmausistas. Emmausistas. Así que son más de 500 mausistas aquí en Felicianos. 650 mausistas en Felicianos, que seguramente han estado distribuidos por allí también con este tema de estudio, de la juventud y la realidad también personal, ¿no? Sí, sí, hay por todos lados. Hay Emmausistas que a veces cuando hay chicos que están estudiando en otros lugares y hay sábados y ellos están acá, por ahí se suman también. Incluso a la hora de nosotros de hacer el retiro, convocamos gentes también de otros lados, digamos, otros de mausistas, de otras localidades. ¿Qué impronta le da Emmaus a la iglesia a la celebración litúrgica? Por ahí las canciones, no sé si suelen despedirizar mucho más. Sí, sí. A algunas personas les gusta que haya canciones durante toda la misa, algunas prefieren escuchar una canción en alguna misa en particular. ¿Cuál es la impronta que haces? Y nosotros por ahí lo carismático, son canciones más alegres, más movidas, digamos, porque si bien está abierta a todo público, por ahí también se caracteriza por eso, por lo de los jóvenes, entonces como que es un poco más alegre, digamos. Ahí está. Alicia, Nico, gracias por su visitante, por lo que quieran decir. Hay mucha gente que nos ha mirado a través de las redes sociales que hará el video. No, bueno, es el hecho de hacer hincapié en la invitación, digamos, a cualquier persona que haya hecho MAUS, digamos, que estamos abiertos, esperándolos para recibirlos, digamos, y nada, que se acerquen. El 6 de marzo, después de misa. Justamente, gracias por su tiempo. No, gracias a vos, gracias a usted. Así va a pasar la gente de MAUS, dejamos, intentemos que escuche este tema, se llama Supe que me amaba, Karina, para todas las personas que están en situaciones que hoy decía también, para la familia, para los aquí, para los allá, Karina, Supe que me amaba, se llama el tema.